Saludos mi gente, esto es Javier Peralta TV, suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para que siempre estés actualizado de lo que pasa en el género urbano y demás. Bueno mi gente, espero que cada uno de ustedes se encuentren en casita sanos y salvos. Bueno mi gente, en el día de hoy empezaremos las noticias del género urbano con el Mega quien hizo una publicación donde se encuentra un poco sentido, al parecer que los amigos lo han dejado solo. Veamos lo que dice el Mega. A medida que pasan los días, vas reduciendo más tu lista de amistades. Cuando esto termine, te darás cuenta que en tu vida no había algo más importante que tu familia. Muchos nos encontrábamos más en trabajo, en amistades, etc. Que en lo que en realidad importa, espero que después de esta, seamos mejores personas, mejores amigos, pero sobre todo mejores hijos y hermanos. Un mensaje para el Mega, que es lo mejor en el momento que nos separemos, que estemos distanciados para poder evitar este virus. Si usted pide algo al cormado, al supermercado, y el delivery va a llevárselo a su casa, no deje que el delivery entre. Desde afuera usted puede coger los alimentos y luego desinfectarlo. Por aquí le voy a mostrar esta imagen de Alessandra MVP. Así Alessandra MVP pasa su cuarentena, cogiendo lo suave. Crazy Design hace esta publicación donde dice, Hola mi gente de Instagram, que Dios bendiga cada hogar y cada familia de este planeta Tierra. Ya verán que después de la tormenta siempre viene la calma. Dios es misericordia. Ahora vamos con Anuel AA, quien dice que va a lanzar su nuevo álbum. Anuel AA hace esta publicación donde dice, Gracias Dios mío por darme el don de ser la mejor versión de mí, siempre que estoy bajo presión. Luego de esto dice, y en otras noticias, Ya salió Bad y salió Balvin. Me toca. Ustedes saben que Bad Bunny y J Balvin lanzaron sus álbumes. Ahora Anuel, al parecer que va a lanzar un nuevo álbum. Bueno mi gente, y por último vamos con Ozuna, quien se encontraba caminando y una fan le pidió, le pidió una foto y Ozuna no quiso por no contagiarse por el virus. Veamos a lo que la fans dice que lo va a difamar en las redes. Veamos lo que dice Ozuna. Mi gente, nosotros los artistas los amamos, todos los fanáticos. Si no fuera por ustedes, nosotros no fueramos artistas. Pero ahora mismo hay una pandemia, todos somos iguales. Hay que entender que no podemos tirarnos fotos, darnos besos, abrazos. A mí me encanta saludar y todo eso, pero de lejito. Y es serio, mi gente, es serio. Porque mucha gente lo están cogiendo a chiste. Mucha gente va por ahí, te voy a quemar en las redes. Ahora mismo vi una muchacha que me dijo que me va a quemar en las redes. ¿Por qué no me tiran una foto? Baby, no me puedo tirar la foto porque hay una jodienda, ¿sabes? Hay algo malo corriendo y yo no sé si tú tienes o no. Entonces hay fotos, como los soldados de lejito, baby. Las personas tienen que entender que estos no son momentos para estar tirándose fotos y menos con figuras públicas y que no quieren exponerse a este virus. Bueno, mi gente, para mí es un honor hacer videos para ustedes. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.